Bienvenidos a IdeasHTML5.com En este video tutorial vamos a ver como instalar y configurar Active Directory o Directorio Activo con un servidor DNS Veremos como crear un usuario en el dominio y que este usuario puede arrancar desde un XP profesional Lo voy a hacer con Workstation, un programa para virtualizar de la familia de VMWarePlayer y se puede descargar el programa para evaluación desde el sitio oficial Arrancamos aquí el servidor Windows Server R2 Se puede descargar también desde el sitio oficial de Microsoft para una evaluación Cuando se ha instalado el server lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre del equipo porque le da un nombre por defecto Entonces para ello vamos a Equipo, Propiedades Vamos aquí donde pone Cambiar Configuración Aquí elegimos el nombre del equipo, yo le pondré Servidor Le damos Aceptar y tendremos que reiniciar el equipo Una vez que hemos reiniciado el equipo vemos que aquí el nombre ya ha cambiado Entonces procedemos a la instalación Para ello vamos aquí a Administrador del Servidor Vamos aquí a la pestaña de Roles Vemos que no tenemos ninguno instalado y le damos Agregar Roles Elegimos Servicios de Dominio de Active Directory Si no está instalado el framework nos da la opción de instalarlo o agregar la característica de una vez Vamos a agregar la característica y damos Siguiente Le damos aquí una introducción de los servicios de Active Directory Y damos Instalar Es muy sencillo, al terminar pues tendremos que ejecutar desde Promo para poder configurar el dominio Al terminar ya nos dice que la instalación es correcta Y que debemos iniciar el asistente De Servicios de Dominio con dcpromo.exe Entonces cerramos aquí el administrador del servidor Lo siguiente, vamos a darle una IP a la tarjeta de red Para ello vamos a red, botón derecho, propiedades Cambiar configuración del adaptador Botón derecho, propiedades Ya se está implementando el protocolo de IPv6 Pero como no es el caso todavía pues vamos a seguir con IPv4 Desactivamos IPv6 para que no nos dé ningún error Lo seleccionamos y propiedades Le vamos a colocar una IP Dentro del rango que tengan en el router Aquí ponemos esta IP porque el mismo será el servidor DNS de sí mismo Valga la redundancia Damos Aceptar Cerrar Cerramos aquí y ahora vamos aquí a inicio Y ponemos dcpromo Y ya nos aparece aquí Ejecutamos Y nos aparece el asistente de instalación Podemos seleccionar aquí usar la instalación en modo avanzado Damos Siguiente Aquí nos da una advertencia Sobre la compatibilidad con servidores anteriores Le decimos crear un dominio Nuevo en un bosque nuevo Y Siguiente Colocaremos el nombre del dominio Para mi caso le pondré IdeasHTML5.net El comprueba en la red que no exista otro equipo con este dominio O con este nombre Damos Siguiente Aquí vamos al nivel funcional del bosque Si queremos que hayan equipos desde Windows 2000 Elegiremos esta Si tendremos equipos Windows Server 2003 o XP Elegiremos esta Y si queremos solamente equipos desde Windows Vista en adelante Pondríamos Windows Server 2008 Y ya para Windows 7 Únicamente pondríamos Windows Server R2 Elegimos Windows Server 2003 porque el usuario lo haremos con XP Damos Siguiente Siguiente Aquí para configurar e instalar el servidor DNS Aquí nos dice que no se puede crear la delegación para este servidor Porque la zona principal no ejecuta el servidor DNS de Windows Este error lo podemos saltar y lo configuramos más adelante Le damos Siguiente Le damos que sí y Siguiente Contraseña del administrador Las contraseñas en Server 2008 R2 tienen que llevar un carácter hexadecimal Una letra mayúscula, letras y números Aquí podemos exportar la configuración de cómo quedará instalado en un documento de texto En el lugar que se quiera Le damos guardar Siguiente Y aquí comienza la instalación y configuración de Active Directory O Directorio Activo Aquí el documento con el resumen de cómo ha quedado el dominio Al terminar pues necesitamos reiniciar el equipo Y ya veremos que en el inicio nos pondrá el nombre del dominio Con la cuenta o con el usuario de administrador Aquí ya vemos el dominio creado Con el usuario administrador Ponemos la contraseña que creamos O que pusimos al crear el dominio Una vez que ya estamos dentro Vamos a configurar el DNS Lo primero que tenemos que hacer es ir a la red Porque nos cambia la IP del DNS Como la lookback O la IP interna del equipo Para ello vamos a las propiedades Y pondremos aquí La IP Vamos a opciones avanzadas Vamos a DNS Y le pondremos aquí el dominio Vamos a aceptar Ahora vamos a inicio Herramientas administrativas DNS Una vez que estamos en el DNS Tendremos que configurar La zona inversa La zona directa ya está creada Para ello vamos sobre búsqueda inversa Botón derecho Zona nueva Siguiente Elegimos zona principal Siguiente Le dejamos Dependiendo de las características Que cada uno necesite Yo dejaré esta por defecto Para los servidores DNS Que se ejecuten En controladores de dominio De este dominio Damos siguiente Como deshabilitamos IPv6 Elegimos IPv4 Aquí ponemos Los tres segmentos De la IP De nuestra red Damos siguiente Como va a salir al internet Los equipos que se vayan a conectar Le decimos permitir Dinámicas seguras y no seguras Siguiente Y finalizar Una vez que estamos aquí Vamos dentro de la zona reversa Botón derecho Y le vamos a decir Nuevo puntero Vamos a examinar Elegimos el servidor Le damos a aceptar Vamos dentro de la zona Elegimos El host Igual que el host Y le damos a aceptar Le damos a aceptar Ahora vamos aquí A botón derecho Eligiendo el servidor Y le damos propiedades Y tendremos que poner Los reenviadores De nuestra compañía De ADSL Vamos aquí a editar Y agregamos La IP del DNS De la compañía Aquí ya lo detecta Automáticamente Le damos a aplicar Aceptar Damos aquí en actualizar Y vamos a hacer la prueba En el símbolo del sistema Ponemos NS Lockup Y vemos Que ya tenemos aquí El servidor predeterminado El que acabamos de crear Vamos a ver si resuelve bien Vemos que nos devuelve las IPs Del dominio que preguntemos En el siguiente video tutorial Veremos como crear Un usuario Con la herramienta de administración De Active Directory Le daremos permiso Para que inicie En un equipo Dentro del dominio Y como conectar Un equipo al dominio Un equipo al dominio Un equipo al dominio En un equipo al dominio Y en un equipo al impl wod